Y canto a la feita Y canto a la feita Dale, tírala Hay que hacer todo el mundo que está luchando allá afuera Vamos Vamos para el futuro seguro Cada día la lucha continúa Hay que tirar para arriba La vida está más cara La guerra está encendida La lucha continúa Hay que tirar para arriba La vida está más cara La guerra está encendida La lucha continúa Hay que tirar para arriba Yo vivo en mi cuaderno Un sueño en pobresía La lucha continúa Hay que tirar para arriba Leando el sistema Con flecha que estaremos Hablando en oficina Con materialistas cercos Ojo con los puertos Más de 20 gramos De la vez de estar preso La calle da el peso al año Pero eso no soluciona ningún daño Solo genera plaza para jueces y abogados Adolescentes que la pasan encerrados Entran pera otra vez y salen criminal graduados Pegamos el amplio de la supervivencia Estado evolutivo, ejecutivo En la conciencia colectiva En la conciencia colectiva Entonces mi vida está filosofía fija Cuando llegaron El ritmo hay filosofía fija Firmamente escrito en rima Y lo que está pasando Y lo que está pasando Y es la sabiduría Y estamos bien vano dentro del ring parado Es más que manifesto Es lo manifestado Vamos para el mundo Seguro cada día La lucha continúa Hay que tirar para arriba La vida está más cara La corra está encendida La lucha continúa Hay que tirar para arriba La vida está más cara La corra está encendida La vida continúa Hay que tirar para arriba Corriendo el disco Atendo un sueño Poesía La lucha continúa Hay que tirar para arriba Hacer conmigo Hacer muy mal Debre Andrule Andrule Sobalto el cariño En protes va relajido En cariño Te das mil y yo Tu a estava Esa La custodia Toda la dura Es la recompensa De launas prensa No hay comida Es la depende As すcientes Piensa en hambre La envie no tiene hambre Yo digo lo que veo No importa si calambre ¿Es el caso No le gustaar Mi cogerido Abre la boca Mi enc verdade Apre la boca Aunque na買 Con mi cheek Mi oído ¿Si le pate Noisma Guase complain conmigo, si soy súper contento, vas a estar siempre vivo, se mueve en español, me vuelve con querido, cuando veo soluciones, nosotros te les destino, va a ser el vibration, la indico para el guino, te traigo la tensión de los trenes muy orquinos, batería la imprimo, carla y daimotí, yo no digo ser la fac, ni tampoco los cabinos, ni Pablo es cobarde, trabala y deliro, mucho menos Dios, aunque está robando nuestro tipo, yo soy dinicismo, eso es como, como y como, no va a ser que piense como lucha por el coloco, la guerra mundial, internet es el trono, la lucha continúa, mira, vive en el plomo, la lucha continúa, mira, vive en el plomo, vamos al mundo, seguro cada día, la lucha continúa, hay que tirar para arriba, la vida está más cara, la guerra está encendida, la lucha continúa, hay que tirar para arriba, la vida está más cara, la guerra está encendida, la lucha continúa, hay que tirar para arriba, yo vivo en mi cuaderno, un sueño en pobresía, La lucha continúa, hay que tirar pa' arriba Cafeto, Cafeto Dale, que morirá Dio, Dio, Dio Esto es el verdadero hipa, papá No se confundan con lo que los medios de comunicación lo hacen ver Verdadera fuerza, la verdadera esencia de la calle Apóyennos, allá está el kiosco Costa Rica, Much Love, Uno